La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Puebla, Paola Migoya, llamó a los capitalinos a tener memoria y recordar que durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez, como Edil, la presencia de giros negros, donde se permite la trata de personas, popularon. Cuando dijo, en realidad, lo que hay que tener como gobierno es mano dura en el tema de trata. Lo anterior lo expuso al tener acto de campaña en el entronque de Amalucan, donde escuchó las peticiones de los ciudadanos y comerciantes. Porque lo que necesitamos es justamente una mano dura, una mano dura que vaya al fondo de lo que es el problema de trata. Claro que es problema y claro que tenemos que atacarlo. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niñón.